Bueno, yo soy Arturo Garza, soy el gerente de Producto para Latinoamérica, de Wacom. Y el día de hoy estuvimos con ustedes platicando acerca de los productos que hemos lanzado en México. Y tuvimos una nueva línea de producto, Intlus. Y lo que hicimos fue ayudar un poquito más a entender qué puedes hacer con ellos. Entonces tenemos Intlus Art, Intlus Draw, Intlus Comic, Intlus Foro. Y bueno, la intención es que en esos cuatro segmentos de actividad creativa los clientes entienden más fácilmente lo que pueden hacer con nuestros productos. Los productos empiezan desde $1,700 pesos más o menos hasta $5,300 más o menos. Varían pasando por diferentes ayudas y tamaños. Los $5,300 ya estamos hablando de un tamaño mediano. $1,700 es la parte de entrada con Intlus Draw en un tamaño pequeño. También estuvimos platicando acerca de nuestros productos de consumo, Bamboo Spark. Y Bamboo Spark, bueno, es un producto en el que hacemos una convergencia entre el toma de notas análogo con la parte de poder convergerlo en la parte digital. Entonces tú todo lo que haces de notas en tu cuaderno análogo, mediante tu Bamboo Spark, puedes llegar a convertirlo en una parte digital y poder de ahí exportar cualquier sistema de toma de notas digital que puedas tener. Ya sea con Bamboo Paper, que es nuestra aplicación, o cualquier otro sistema de notas de terceros también. Platícame del software que viene incluido en cada una de las tabletas. Sí, claro, hablando de Intlus, lo que quisimos mucho, lo que quisimos hacer es, además de que la gente entienda bien qué es lo que puede hacer con el producto, también quisimos hacer un ecosistema. Entonces tenemos la parte del hardware, incluimos software, incluimos algunos servicios e incluimos también entrenamiento. En la parte de software, por ejemplo, Intuos Draw, estamos incluyendo Art Rage, por ejemplo. En la parte de Intuos Comic, estamos incluyendo dos softwares para manga y para cómic, por supuesto, impresiones completas. En la parte de foto, incluimos algunos softwares para Mac, otros para Windows, pero la intención de ahí era que pudiéramos darle software completo, y software que realmente pudiera dar un valor, incluso para la gente que está empezando, que no sabe cómo retocar una fotografía, es software fácil de usar, de mucho valor. Estamos incluyendo en Intuos Photo casi, híjole, casi 4 mil pesos de puro software. Entonces, de repente hay un valor bien fuerte en la parte del software que estamos incluyendo, este ecosistema que decíamos, de que todo está incluido en el producto, para que puedan ustedes ser creativos, como les decía, en la parte de dibujo, en la parte de arte, en la parte de fotografía y de cómic o manga. ¿Dónde se pueden conseguir los productos y a partir de cuándo? Bueno, los productos ya están disponibles el día de hoy y los pueden encontrar en las principales tiendas de México. Pueden ir a Best Buy, pueden ir a Liverpool, pueden ir a cualquier tienda Apple, iShop, realmente puedes encontrar muchos lados, Tom Podabo, Lumen, and I think there's much love. Perfecto, mil gracias. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina